Novena de Navidad Cierto día en que María se encontraba realizando oficios en su casa llegó un personaje desconocido muy amable era un ángel del cielo que le traía un aviso importantísimo Yo voy tranquilo mamá María Buenas noches Dios es contigo por eso siempre se ha fijado en ti Buenas noches No te asustes María ¿Sabes? Jesús ha visto tu estilo de vida y le ha agradado por eso que la madre de tu vida ¿Y ahora qué va a pensar mi familia? Dios lo tiene todo arreglado No te preocupes Si Dios lo quiere hágase su voluntad Vamos María Que ahora me escondió en mí para escogerlo como la madre de su hijo María ¿Con quién estás hablando? ¿Quién estaba acá? José Vino un ángel enviado por Dios y nos ha dicho que vamos a ser padres que vamos a tener un hijo por la obra y gracia del Espíritu Santo ¿Pero cómo? ¡Es imposible! Hay que creer en Dios María Estoy muy cansado Hablaremos de esto mañana Me voy a dormir Mamá José José María no te ha mentido Serán el padre del hijo de Dios ¿Pero cómo? Si no soy el padre Si vas a ser el padre José Y lo vas a criar como tu hijo Si no, ¿qué haría María sin tu ayuda, José? Está bien Si Dios lo ha dispuesto así seré el mejor padre para ese niño Se acaba Gaspar Melchor y Baltasar Nacerá el hijo de Dios Él traerá felicidad y la salvación a todos ¿De verdad? ¿Cuál rey? El más importante de todos Es el hijo de Dios Debemos llevarle regalos ¿Quieren que les diga por dónde es? Deben seguir la estrella más iluminada y se los llevará camino al rey de reyes Yo le llevaré oro porque el oro representa la abundancia Yo le llevaré incienso porque será el sumo sacerdote Yo le llevaré mirra para que en un futuro sea un gran médico eso representará su humanidad María ya llevaba muchos meses de su embarazo cuando les dejó un comunicado del emperador Todas las mujeres embarazadas y los niños que hayan nacido en esta época del año deberán ser reportados y presentados ante el emperador María debemos ser obedientes iremos a Belén a presentar a nuestro hermano vamos después de mucho tiempo María y José llegan a Belén a buscar un lugar donde pasar la noche pero en todas partes donde llaman la puerta les niegan la posibilidad de quedarse aquí acá no hay hospedaje váyanse no tomen más María tendremos que quedarnos acá en estas pesebreras pues no encuentro mejor lugar ay no sé creo que va a tocar que me ven hasta acá está bien acá tendrá que nacer durante aquella noche en que nacería el niño Dios los reyes magos caminaban en su búsqueda pues querían alabar a Dios el salvador Melchor Gaspar miren la estrella debemos seguirla si esa es la estrella ahí el ángel los había anunciado que el niño nacería Melchor Gaspar y Balthasar hoy nacerá el rey de reyes y se llamará Jesús vaya rey en ese momento todos se reunieron y rodearon a Jesús recién nacido para alabarlo y admirarlo en su mayor esplendimiento oro para el rey de reyes yo quiero oro incienso para el sacerdote de sacerdotes mira para honrar su sacrificio aleluya ¡Bravo! 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 Bravito Gracias.